Te has dicho de mi que soy como el río Que llega, que besa, que besa y se va Te has dicho que soy Fridolo y vacío Que soy como el lobo que caza y se va Lobo domesticado Un loco enamorado, siempre quiero ser Lobo domesticado Un loco enamorado, tu mascota fiel Te has dicho de mi que soy como el río Que llega, que besa, que besa y se va Te has dicho que soy Fridolo y vacío Que soy como el lobo que caza y se va Lobo domesticado Un loco enamorado, siempre quiero ser Lobo domesticado Un loco enamorado, tu mascota fiel Lobo domesticado Un loco enamorado, siempre quiero ser Lobo domesticado Un loco enamorado, tu mascota fiel Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil